Te voy a amar Esperando tanto tiempo, este preciso momento Te voy a amar, tranquila tú Déjame volverte loca con mis manos y mi boca llenas de amor Yo sé muy bien, que también tú me deseas y que quieres que yo sea quien te haga mujer Escucha bien, nuestros corazones hablan, nuestros cuerpos se reclaman, no hay más que hacer Déjame beberme poco a poco, cada dulce gota de tu miel Que también me estoy volviendo loco, cuando estoy adentro de tu piel Abrázame, bésame y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor, que el placer que siento es mejor Abrázame, bésame y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor y te sigo dándome amor Que no siento ningún dolor y te sigo dándome amor Siento que recorres por todas mis venas Dándolo divino de tu inmenso amor Es que me fascina todo lo que piensas Como lo que llevas en tu corazón Amor, te suspiro amor Cada vez más Amor, te respiro amor Cada vez más No imaginas cuánto estoy agradecido Porque con mi amor te veniste a brigar Eres lo que siempre había querido Alguien que mi alma le hiciera vibrar Amor, te suspiro amor Amor, te suspiro amor Cada vez más Amor, te respiro amor Cada vez más Y es tan bello volar En tu cielo, en tu mirar Y tocar tu inmensidad Y tocar tu inmensidad Y es tan bello viajar En tu piel hasta llegar Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Tenía el corazón de cristal Se lo fui quebrando de tanto a llorar Y en una mañana sin decirme nada Decidió volar Tenía el corazón de cristal Se lo fui quebrando de tanto a llorar Y en una mañana sin decirme nada Decidió volar Estaba llego de vanidad En el escenario me veían cantar Entre los aplausos se me fui olvidando Y la dejé escapar Aquellos ojos Yo ya no sepa donde mirar Por quien suspiran A quien le calma la soledad Si acaso nunca le hubiera dicho tantas mentiras Hoy no estaría pagando el precio de mi maldad Ay corazón, corazón de cristal Como me arrepiento Me herido con tanta crueldad Esos sentimientos Ay corazón, corazón de cristal Cuanto sufrimiento Porque en la tuve y ahora no está Su corazón de cristal